Manzana Leluz, DJ Con una pregunta voy a responder, a lo que me has dicho hermosa mujer Un poco afligido por tu confesión, esto me ha dolido en mi corazón Que ya no me quieres, que me marche ya, que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto con gran ansiedad, con una pregunta singular ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo hasta en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo haré todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? Como si te quiero amor Con una pregunta voy a responder, a lo que me has dicho hermosa mujer Un poco afligido por tu confesión, esto me ha dolido en mi corazón Que ya no me quieres, que me marche ya, que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto con gran ansiedad, con una pregunta singular ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo hasta en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo haré todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? Como si te quiero amor ¿Cómo haré para dejar que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para dejar que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si tú lo haré todo para mí ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo hasta en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo haré todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? Como si te quiero amor ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo hasta en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor si tú no eres todo para mí? ¿Cómo soportar este dolor? ¿Cómo si te quiero amor? ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño espero que lo dé ¿Cómo haré para olvidarte amor si te llevo hasta mi corazón? ¿Cómo haré para dejarte amor si tú no eres todo para mí? ¿Cómo haré para dejarte amor si tú no eres todo para mí? Todo fue una mentira, mi ilusión que se fue Todo fue una mentira, mi ilusión que se fue ¿Qué me importa en el mundo? ¿Qué me importa el vivir? El dolor tan profundo para mí es existir Y por eso mis pasos van buscando el dolor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor No a mi alma en pedazos cuando busco tu amor Mariela en pedazos Cuando busco su amor Mariela en pedazos Cuando busco su amor Si, este es el nuevo super sonido musical de los amigos Servanegra Pazajalemos DJ Pazajalemos ¡Gracias! 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 Al medio día, dijeron que no tardabas Y por último en la tarde, que todavía no llegabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Hoy volveré a llamar, era mi llamada Quiero yo saber, quiero yo saber Si no ha cambiado nada Quiero yo saber, quiero yo saber Si no ha cambiado nada Te llamé por la mañana Te dijeron que no estabas Otra vez al medio día Dijeron que no tardabas Y por último en la tarde, que todavía no llegabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Te llamé por la mañana Te llamé por la mañana Te dijeron que no estabas Otra vez al medio día Otra vez al medio día Te dijeron que no tardabas Y por último en la tarde, que todavía no llegabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Amorcito de mi vida, amorcito consentido Dime para dónde andabas Amorcito de mi vida, amorcito consentido Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Y alejas de mí A pesar de que eres buena Y alejas lo pobre Como soy un hombre noble Yo supo las penas En el cañacuate Quedó mi martillo En el cañacuate Quedó mi martillo Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañacuateras Matan a los hombres Como supo yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruces las fronteras Y te marches muy bien Mi pena tan grande Perdí la razón Mi pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el cañacuate Deje el corazón Porque allá en el cañacuate Deje el corazón Un ritmo salvaje Un ritmo salvaje ¡Ese es el infierno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!